Marqués de Ariscal, Sumiñón 2012. La variedad Sumiñón Blanc con la que se elabora este vino procede de la región francesa del Valle de Loira y fue introducida en rueda por la bodega Marqués de Ariscal en 1974 con el asesoramiento del experto bordelés Emil Pinot. La bodega cuenta hoy en día con 70 hectáreas de viñedo en propiedad con una edad media de unos 25 años. La Sumiñón se ha adaptado perfectamente al clima y suelo de rueda obteniéndose vinos con gran intensidad aromática, equilibrada acidez en gran parte debido a las noches frescas nocturnas por su gran altitud entre 700 y 800 metros. Riscal de Sumiñón 2012 macera en frío con sus pieles, con sus ollejos para incrementar la intensidad aromática y luego fermenta lentamente durante tres semanas a temperaturas controladas, también bajas, entre 13 y 15 grados para que tenga una máxima frutosidad. Por último, antes del embotellado madura un tiempo con sus lías finas. La añada de 2012 fue seca, soleada, cálida y maduró muy bien la uva y dio vinos aromáticos y equilibrados. Bien, vamos a catar este vino. Vemos que tiene este color amarillo, pálido, pajizo, con una buena luminosidad. La nariz es muy original, es un aroma muy varietal, la frutado con notas cítricas, pero también frutas tropicales de la gama de la piña, también el melón maduro, con ese toque original de hierbas frescas, con ese fondo ligeramente ahumado y mineral que da la viña de cierta edad. La boca es suave, untuoso, glicérico, pero con nervio de su fina acidez y tiene un buen cuerpo, aunque siempre es más ligero que la variedad verdejo. Gran amplitud aromática, finas notas herbáceas, ese toque ahumado muy exótico, por lo tanto muy placentero. ¿Y con qué podemos acompañar el Marqués de Riscal Sumiñón 2012? Perfectamente es un vino delicioso de aperitivo y que va a armonizar también muy bien con todo tipo de platos de marisco y de pastas. Y la temperatura y idoneidad de consumo va a ser entre 8 y 10 grados. Que lo disfruten.